Marilyn y Miller se casaron, dos días después tuvieron una ceremonia judía para lo que ella también debió convertirse previamente al judaísmo. Miller, escritor y dramaturgo serio proveniente de la élite intelectual judía, se casaba con una mujer que supuestamente era la antítesis, superficial, frívola, sin ideas propias y que aparecía habitualmente en las portadas de la prensa amarilla, y quienes la auguraron lo peor al matrimonio, así que no.